Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por compartir otro de mis videos. Hoy vamos a hablar sobre un segmento de mujeres muy importantes en mi canal. Digo importantes porque todas son importantes, pero gracias a poder ver y consultar las analíticas de mi canal, puedo checar que tengo muchas mujeres también de 50 y 60, 30 y 40, pero hoy vamos a dirigirnos específicamente a estas amigas que tengo que son de 50 a 60 años que se quieren ver delgadas. Aquí vamos a tratar de tocar los tips y el enfoque que le podemos dar a estos pequeños trucos con los que podemos hacer como trucos visuales que hagan que nos veamos mucho más delgadas sin tener que estar tan delgadas. Bonitas son todas y la experiencia lo da todo, solamente hay que hacer esos pequeños ajustes que son mínimos, pero hacen grandes cambios. Primero, antes que nada, las quiero convocar a que me sigan por Instagram, se los voy a poner aquí, me encantaría tenerlas por ahí, también es una linda comunidad, diferente, con diferente estilo y también con diferentes ideas y distintas propuestas. Así que vamos a empezar con estos tips que les van a interesar. En el primer tip que les voy a dejar, vamos a tratar de utilizar todas esas blusas que tenemos, vamos a dejar que caigan en recto. Hay blusas o prendas que vamos a querer que se estiren, otras que queden apretaditas y otras que queden flojas, pero en el caso de las blusas, vamos a dejar que no marquen la zona del abdomen, porque normalmente con la edad empezamos a crear zonas donde tenemos unos pequeños gorditos que nos salen del cuerpo con, por ejemplo, las panty medias, con los pantalones, con las pretinas que nos aprietan un poquito y causan un poquito de gorditos. Estos los vamos a tratar de ocultar cuando la blusa sea recta y no tan ajustada. Para que no sea tan ajustadas, chicas, vamos a buscar blusas que no tengan elastano, que no tengan spandex, que no tengan licra, como ustedes lo quieran decir, y eso va a evitar que nos cause varias ondulaciones y nos hagan ver rectas. Automáticamente ahí nos vamos a ver más delgadas. Vamos a tratar de encontrar alguna blusa que sea de tirantitos, playeritas de esas que van muy entalladas, que normalmente diríamos, ay, si traigo unos kilitos de más, no las quiero usar porque se me marcan mucho las lonjitas, pero son sumamente útiles para utilizarlas por debajo de cualquier otra blusa que nos caiga en recto. Lo que va a hacer es, nos va a comprimir un poco la figura, nos va a dar un poquito de esa seguridad de tener todo en su lugar, tener a nuestras chicas en su lugar, tener el abdomen un poquito más recogido y sentirnos que cuando caminamos vamos más seguras. Acuérdense que un poquito de los trucos estéticos también es cómo nos sentimos. Si nosotras logramos moldear, ojo, no estoy hablando de fajas, estoy hablando de blusas de tirantes. Si nosotros logramos moldear un poquito esta forma, vamos a dejar que la blusa que llevemos encima caiga mejor y nos sentamos como si la piel estuviera más recogida. Evita utilizar en el punto 4 ropa que esté demasiado grande, entre demasiada tela, porque aquí nos estamos dando volúmenes que no son reales y que no necesitamos ponerlos como un adicional. No necesitamos darnos demasiada tela o nadar entre demasiada tela, porque nos va a dar una imagen que ni siquiera es real. Necesitamos mediar. Por eso les digo que la ropa que quede un poquito recta y que no marque esas áreas problemáticas son las indicadas. Es muy importante ahorita que estamos viendo muchas telas vaporosas, transparencias, que en verano queremos utilizar ropa muy delgadita, tratar de evitar la ropa y las transparencias en lugares problemáticos. Cada quien tiene una zona problemática, puede ser el brazo porque es muy ancho, puede ser el abdomen porque tenemos estos rollitos, pueden ser las piernas. Vamos a tratar de evitar ese tipo de telas en zonas problemáticas y tratar de utilizar telas que cubran completamente, es decir, que el tejido esté totalmente cerrado y que sean un poquito más gruesas. No estoy hablando telas calurosas, sino telas que no se transparenten y que no nos dejen ver la textura de la piel. Cuando utilizamos este tipo de telas que son un poquito más rígidas, que son un poquito más pesadas, evitamos uno caer en telas en exceso y dos, que se nos noten los problemitas y que los ojos vayan directo a los problemas. Queremos que los ojos se vayan a nuestras zonas fuertes, a nuestras zonas donde sí nos sentimos seguras y donde queremos atraer la atención. A la hora de comprar, chicas, tenemos que evitar utilizar prendas que no son nuestra talla. Normalmente, bueno, no sé si se han fijado que cuando sentimos que tenemos un poquito de exceso de peso o no nos sentimos contentas, buscamos tallas más grandes o tallas más chicas. Nos tratamos de o acomodar a lo que queremos ser o nos tratamos de esconder en una talla que no nos queda, que no nos pertenece y que tampoco nos beneficia, porque aquí estamos hablando de que estamos tratando de buscar lo que nos quede. La idea es que aprendamos a utilizar nuestra talla. No estoy hablando de un número, estoy hablando de una talla, porque los números son irrelevantes, pues cada tienda tiene su corrida de tallas y una tienda puede ser una corrida más amplia que otro. Estoy hablando de la talla que nos representa y que realmente nos queda. Con los trucos que les dije anteriormente, vamos a poder utilizar nuestra talla, pues vamos a camuflajear esas zonas que no queremos que se vean. No tenemos por qué vivir hundidas y nadar en una talla que no somos y tampoco tenemos que vernos apretadas y hacer que se vea mucho más notorio el sobrepeso. Lo que vamos a hacer es ocultarlo con estos trucos para que nos veamos jóvenes, elegantes o que representemos nuestra edad de una manera muy linda. Cuando hablamos de zapatos, creo que es muy, muy importante siempre tener estos zapatos que tienen un poquito de tacón. Puede ser un poquito de tacón más ancho, puede ser un estilo kitty. Y acuérdense que el tacón estiliza mucho. No les estoy pidiendo tacones muy altos, claro que no. Pero si de repente, cuando uno quiere causar una impresión de más altura, de verse más esbelta, de verse más estética, tenemos que agregar ese pequeño taconcito que va a ser la diferencia. Y yo sé, no todos los días se pueden utilizar, yo lo sé, pero también hay plataformitas, también hay tenis que tienen un poco de plataforma. Hay como esos pequeños zapatos que hacen la diferencia en el outfit del día a día y en el outfit cuando queremos causar esta impresión que nos vemos diferentes, nos vemos bien, pero nadie sabe bien por qué. También es importante que si pueden invertir en unos zapatos de piel, por ejemplo, ahorita que es verano y queremos a lo mejor tiras o un poquito que esté descubierto, el plástico no suele apretar y hace que el exceso de piel en los pies se vea abultado, nos causa rojeces, nos hace sudar. Entonces, si tenemos la oportunidad de invertir en unos zapatos de piel abiertos con un poquito de tacón, eso les vendría como un básico de guardarropa para todas ustedes, para mí, para cualquier persona, porque el pie va a resultar muy estético. No sé si algunas veces han visto pies que no son tan estéticos, donde se ve estas figuras, un pie hinchado, con las tiras apretadas, que se ve abultado, inmediatamente todo lo que hagamos arriba se va a borrar y se va a enfocar en esa escena y no queremos hacer eso. Entonces, acuérdense que la piel da un poquito de sí, eso permite que nuestros pies se amolden, se acomoden. Chicas, ustedes que son veganas, no me bullien, por favor, porque acuérdense que en mi canal hay de todo. Y mis consejos son, para todas, no excluyo absolutamente a nadie. Aunque, si tú eres de aquellas que no usas piel, puedes utilizar plástico o algo que parezca piel, pero trata que no sea muy ajustado. Trata de irte una media tallita más arriba para que el pie cuando se hinche o el pie cuando esté un poquito abotagado no cause apretones, no se vean rojecitos. Otra de las maneras donde pueden utilizar inclusive el negro en verano o el negro como base es utilizándolo como un fondo. Vamos pensando que somos como una pintura, nos vamos a vestir de color negro y arriba podemos añadir el color. Podemos añadir un kimono con flores, podemos añadir un suéter que sea sumamente delgado, tan delgado que ni siquiera nos dé calor, que tenga algún color que nos favorezca. Puede ser algún coral, algún blanco, algún color turquesa, esos colores que nos hacen brillar. El negro que tengamos abajo, un look monocromático, nos va a dar forma, nos va a comprimir. Y la tercer prenda de las cuales siempre les hablo para vernos siempre arreglada, como verte siempre arreglada, añade una tercer prenda. Esa prenda puede ser sumamente ligera, inclusive puede ser transparente, pero eso sí, que tenga color y que nos haga brillar. Hoy en día estamos viendo mucho la moda de los cinturones, que para mí son geniales, porque nos hacen comprimir, nos hace que ópticamente nuestro cuerpo agarre una forma de reloj de arena, la cintura, cadera y hombros. Ahora, enfoquémonos mucho en un cinturón que tenga stretch. Podemos encontrar cinturones que sean elásticos. Estos cinturones elásticos son una maravilla cuando tenemos un poquito de sobrepeso, porque a la hora de ajustarlos a la cintura no nos van a sacar bordes. Van a comprimir la ropa, sin embargo, no nos sacan esos bordes como si nos pusiéramos un cinturón rígido que de repente comprimen la cintura, pero la piel va hacia arriba o hacia abajo. Con los cinturones que tienen algo de elástico, ese punto se olvida porque solamente comprimen las prendas. Así que es importante porque vamos a poder moldear nuestra figura sin deteriorarla y sin mover piel para un lado o para el otro. Chicas, algo en lo que tenemos que invertir y creo que lo tenemos que hacer ya. Yo creo que antes de comprarnos la blusa número 10, 20, 30, la que ustedes quieran, tenemos que invertir en buena lencería. Estoy hablando de buenos sujetadores. Si tenemos un exceso de busto, bueno, a lo mejor que nos comprima. Si tenemos mucha cadera, también hay unos muy lindos que comprimen. Aquí tenemos que invertir en lo que necesitemos. Si tenemos un abdomen muy abultado, bueno, podemos invertir en algún estilo de pantaleta que nos comprima el estómago sin llegar a hacer fajas o sin llegar a que estemos incómodas. Las fajas son ideales cuando queremos salir, cuando queremos vernos un poquito mejor de lo que nos vemos todos los días. Pero para el día a día probablemente sea un poco incómoda, inclusive para ir al baño. Todo se complica un poco. Pero definitivamente hay cierta lencería que nos comprime, que nos permite tener más cuerpo y que nos da figura. Esta es la lencería en la que nos tenemos que fijar. Nos tenemos que fijar si tenemos poco busto. Bueno, a lo mejor usar algo que tenga un poquito de push up. Si tenemos demasiado busto, algo que comprima un poco. Cómo equilibrar nuestro cuerpo. La lencería hace magia. Y si nosotros tenemos una buena base, vamos a tener un cuerpo súper lindo y sin haber hecho absolutamente nada. Son solamente esos truquitos que van a moldear nuestra figura. Y claro, el último tip que es muy importante es la postura con la que vamos a andar por el mundo y por la vida. La postura es tan importante porque inclusive puedes estar súper flaca. Súper flaca, pero si estás encorvada, se salen los pellejitos. Y más todas las que somos mamis. Bueno, no hay gimnasio que mate esos pellejitos. Hay cirugías, pero no hay suficiente gimnasio para quitar esa pancita que todos tenemos o esos excesos. Así que si uno se aprovecha de que la postura es uno de los trucos que más utiliza la gente, vamos a darnos cuenta que vamos a salir mejor en fotos, sentadas nos vamos a ver mejor. Probablemente cuando caminemos nos vamos a ver en mucha mejor postura que si vamos hacia adelante, si vamos derecha. Y eso cambia el atuendo al 100%. Primeramente nos vemos empoderadas. En segundo lugar, nos vemos seguras de nuestro cuerpo. En tercer lugar, no estamos sacando rollitos, ni lonjitas, ni exceso de piel de ningún lado extraño. Todo está en su lugar porque no nos estamos encorvando. Probando. Y en cuarto, el outfit no solamente se hace de ciertos lugares, se hace de un todo. De la cabeza hasta los pies. Y si vamos seguras, derechas, con un outfit que nos sentimos seguras, van a ver que vamos a lucir totalmente diferentes. Nos vamos a ver excepcionalmente a nuestros 50, a nuestros 60, nuestros 70, a cualquier edad. En este video no excluyo ninguna edad porque en cualquier edad podemos utilizar estos trucos. Estos trucos yo los uso desde hace mucho tiempo. Tengo 42 años. Pero me encanta que se vean ustedes siempre arregladas, que sean la mejor versión de ustedes. Lo mejor que pueden hacer por ustedes es ir contentas e ir seguras de lo que tienen. Mil gracias por suscribirse a mi canal. Está aquí abajo el botón. No olviden apretar la campanita. La campanita hace que no me pierdan en el algoritmo de YouTube y que me puedan compartir y que si ustedes quieren y les gustan estos videos, me regalen su like. Me encanta escuchar aquí abajo qué más quieren ver ustedes. Y muchas, muchas gracias por ser parte de mi comunidad. Yo sé que algunas de ustedes no son tanto de tecnología y no saben cómo aprecio que me vean y que me sigan. Les mando un beso y nos vemos pronto. Chao, chao.